El candidato de las izquierdas al Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, aseguró que los resultados de las encuestas de la jornada electoral de este día lo favorecen. Ante ello, agradeció a su familia y a sus hijos por haberlo apoyado de manera decidida en este camino que fue la contienda electoral. Acompañado de los representantes de los partidos políticos que integran la coalición y de los candidatos a diputados al Distrito 08, Hugo Jarquín y Ricardo Coronado San Ginés, celebró la participación de los ciudadanos durante las elecciones. Señaló que con este triunfo que le otorgan las encuestas de salida, su candidatura obtuvo una preferencia electoral del 22.67%, contra 18.17% a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Dichos resultados, dijo, fueron arrojados por la encuesta de salida realizada por el grupo Impacto Inteligente 360. Para Sintesis Televisión, Lizeth Mendoza.